¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4749 de La Caribeña autorizado por tu suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con Supergiros Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado por EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 8014. Juguemos de la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Lleva Colombia raspa y listo en la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo autorizado por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0. 8940. 8940 es el número ganador de esta tarde 15 de mayo del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.